Hola a todos, ¿cómo están mis días? Espero que muy bien, aquí estoy lista y preparada en mi cocina para una nueva receta y les tengo una novedad. A partir de este video en adelante voy a comenzar a cocinar con TM6 o como dicen mis amigos, la Thermolim. ¿Por qué este cambio? Porque de verdad que me encanta y creo que cumple uno de los objetivos por el que partió este canal, que es facilitarse la vida. O sea, estamos en tiempos en que necesitamos ahorrar tiempo y no solo tiempo, sino que dinero o recursos, ¿cierto? Entonces, para aquellos que la tienen, yo estoy segura que nos va a ayudar a aprender más sobre ella y aquellos que no la tienen, aparte de tentarse, probablemente van a ir pudiendo sacar nuevas ideas y sobre todo recetas, porque las recetas de la TM6 son excelentes, muy buenas. Y, dicho eso, voy a partir con, hoy día, con una receta que se llama concentrado de caldo de pescado. Estos concentrados son unos básicos que tienen las recetas de la TM6 y básicamente son para ahorrarnos tiempo y poder saborizar de forma sana nuestras comidas. ¿Por qué de forma sana? Porque nos vamos a estar ya comprando estos cubitos en el supermercado para saborizar nuestras comidas. Una, puede ser de carne, de pollo, pero en este caso vamos a hacer uno de pescado. Así que, dicho eso, vamos inmediatamente a verlo. Ya, chicos, estamos listos y preparados para comenzar con esta receta. Y aquí les voy a decir los ingredientes básicos. Tengo pescado, tengo camarones, aquí tengo la cáscara de esos camarones y tengo sal. O sea, lo bueno de este concentrado es que dura varios meses. Yo diría que entre 5 y 6 meses en el refrigerador. ¿Y cómo ocurre esto? Es por la sal. La sal permite que este concentrado se mantenga en óptimas condiciones. ¿Ya? La verdad es que yo tengo varios concentrados y no me duran... O sea, duran varios meses, pero la verdad es que a mí me duran poco. Ese era el tema. Así que voy a sacar estos... Voy a sacar mis ingredientes hacia el lado para que podamos ver, básicamente, la receta completa. Ya, como ustedes pueden ver, aquí yo tengo una lista de concentrados y despensas. ¿Ya? Puedo ir agregando nuevas cosas, como por ejemplo, me faltan a mí mermeladas. Por ejemplo, dulce de membrillo, ketchup, también tengo mayonesa. Pero yo aquí tengo como los básicos que yo he ocupado hasta este minuto. Me falta la mayonesa en realidad. ¿Ya? Así que vamos a partir con lo que nos pida la TM6. Mejor lo voy a decir termolili. Ya, y empecemos a cocinar. Entonces, aquí dice que este paso yo ya lo concreté. Que dice que peleemos los langostinos, que son los camarones. Yo ocupé unos camarones congelados 36-40. Y que reservemos también las cabezas y las cáscaras. ¿Ya? Le voy a poner siguiente. Pongan las cabezas y las cáscaras en el vaso. Entonces, yo aquí no tengo cabezas porque son sus colitas. Entonces, vamos a dejar las... Vamos a dejar las cáscaras. Entonces, vamos a dejar las... Vamos a introducir las cáscaras. Primero, bueno, voy a partir por otro tema. Primero, yo leí la receta y fui calculando los ingredientes y los fui pesando. Ya, entonces, de esta forma ya los podía tener listos para cuando comenzáramos la receta. De todas formas, si necesitan saber cómo pelar y limpiar camarones, les voy a dejar aquí arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí arriba, les voy a dejar el video donde yo pelo y limpio camarones. ¿Ya? Entonces, siguiente. Dice, coloque el puilete en la tapa. Y vamos a... Dice, como esta es una receta de guía, nos dice 3 segundos y que giremos el lector a velocidad 5. Y así quedan las cáscaras. ¿Ya? Entonces, vamos a poner siguiente. Dice, vierten un colador de malla fina con un bol de bajo y presione con el reverso de una cuchara para sacar el jugo y reserva. O sea, tenemos que sacar estos camarones. Yo voy a ocupar el mismo bol que estaba ocupando antes. ¿Ya? Para hacer esto. Entonces, voy a llevar la cámara un poco hacia atrás. Ahí. Ya, voy a sacar mi vaso. Y voy a sacar las cáscaras. Se nos pide que reservemos y que vayamos colando el jugo de estas cáscaras. ¿Cierto? Voy a ir sacando. Como decía, yo en este caso no saqué cabezas de langostinos porque ocupé el cuerpo del camarón. ¿Cierto? Hay que arreglárselo con la receta porque de repente uno tiene todo lo que dice la receta. Pero uno puede ir haciendo unos pequeños cáscaras. ¿Ya? Entonces, ahora que quedó listo el vaso, lo introducimos de nuevo en la máquina. Y vamos a poner el siguiente. Lave el vaso. Importante. Lavemos el vaso. Entonces, ahora que con el vaso limpio, lo introducimos a la máquina, dice ponga el jugo reservado. Vamos a poner el jugo reservado. Listo. Ya, siguiente entonces. Dice ahora los cuerpos de los langostinos. Ya, aquí pueden ver. Yo los limpie, ¿ya? Los desvené en realidad. Así que, como les decía, les dejé un video para que sepan cómo hacer eso. Entonces, vamos a poner los cuerpos de los camarones. Ahora nos pide 300 gramos de pescado blanco, limpio, sin piel. Que puede ser lubina, merluza o bacalao, ¿ya? A mí me salió un poquito menos de pescado, ¿ya? Porque cuando le retiré la piel, se me anduvo deshaciendo un poco, ¿verdad? Si pueden ver aquí. Es por esto que yo le agregué un poquito más de camarones. ¿Ya? Así que vamos a agregar ahora. Ahora es la hora de la verdad. Voy a saber cuánto me quedó de los 300 gramos que tenía iniciando. Vamos a ver. Ya, entonces. Quedaron 210 gramos finalmente de los 300 gramos inicialmente de merluza. Ya. Entonces. ¿En qué vamos? Como les comentaba, eran 400 gramos de langostino. Yo puse 7 más, ¿ya? Porque me había dado cuenta que iba a tener un tema con el pescado y no teníamos pescado. Entonces. Me quedan 210 gramos. Que. Que este tipo de cosas no sea un impedimento para hacer una receta. ¿Ya chicos? Igual se puede. Entonces la vamos a poner siguiente. Coloque el cubilete en la tapa. Aún en la tapa. Y ahora vamos a. Va a trocear. Vamos a girar. O sea. 10 segundos. A velocidad 6. Voy a girar el selector. ¡Vamos! Siguiente. Vamos a ver cómo quedó. A ver. Ven cómo quedó. Miren. Unos pocos segundos y miren cómo queda. Esto es una maravilla. Es un ahorro de tiempo. Ya. Le voy a poner tara. Aquí tengo 240 gramos de sal gorda. Aquí vamos a ir poniendo 240 gramos. Mirá. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete. Entonces. Eso quiere decir. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que sacar el cestillo. O sea, perdón. Sacar el cubilete. Esto. Se refiere a esto. Ponemos la tapa. Y arriba de esto ponemos el cestillo. Le vamos a poner siguiente. Entonces nos dice que por 18 minutos se programó sola en Varoma. ¿Ya? Que Varoma es para secar más rápido. Lo que pasa es que la máquina llega más rápido a los 100 grados. ¿Ya? Y entonces. Ya entonces. Estamos listos. Ya terminó. Los 18 minutos. Y vamos a poner. O sea, vamos a hacer siguiente. Y dice que retiremos el cestillo de la tapa. ¿Ya? Me gustaría que se diga adentro como está. Vamos a ver si se puede ver. ¿Es tan difícil? Sí. Ya. Vamos a ver al tiro si se puede ver. Hacia la rápida. Así quedó. ¿Ya? Listo. Entonces. Voy a poner la tapa. Y voy a poner el cubilete. Entonces. Siguiente. Dice. Coloque la tapa en el cubilete. Que ya lo hicimos. Y por 15 segundos a velocidad 7. Ahora. Va a super triturar. Con todo. Con todo. No se puede ver tan bien. Pero así queda. No se puede ver muy bien. Pero vamos a limpiar. Así queda. Y ahora. Otra vez. Vamos a dar siguiente. Dice. Con la espátula. Baje los ingredientes. Hacia el fondo del vaso. Vamos a. Baje los ingredientes. Dice. Siguiente. Por lo que cubriete la tapa nuevamente. Y nuevamente vamos a triturar a velocidad 7. Quiero que vean. Cómo queda. Voy a limpiar un poquito. Miren. Así queda. Finalmente. Ya. Entonces. Vamos a. Aprender en siguiente. Dice. Vienta en un tarro hermético. Y deje enfriar antes de utilizar. O guardar en el frigorífico. Ya. Entonces. Voy a hacer eso ahora. Y. Se acabó la receta. Vamos a hacer eso. Voy a sacar esto. Y ya. ¿Saben qué? Yo creo que yo cometí un error aquí. Y ese error. Ven. Todos vamos aprendiendo. Creo que el pescado que yo ocupé. El problema no es de la TM6. El problema es que el pescado que yo ocupé estaba demasiado aguado. ¿Saben qué? Tengo que arreglar esto. Así que. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a volver al paso catorce. De veintiuno. Ya. Y. Vamos a. Voy a volver a secar estos ingredientes. Vamos. Entonces. Mismo paso. Cinco biguetes. Con el. Con el cestillo. Y. Empezamos. Quiero ser de velocidad uno. Y empezamos otra vez. Como todo tiene solución. En esta vida. Yo estaba a punto de terminar mi receta. Y dije. Tuve que parar el video. Y vi. Mi cookie do. Y dice dentro de los tips. Si el pescado. Da mucho jugo. Entonces. Tiene que ponerlo entre 10 y 15 minutos más. En Varoma. Velocidad uno. Así que yo volví a hacer eso. En este minuto me quedan cinco minutos. O sea. Lo cociné 13 minutos adicionales. Pero eso es netamente. Por el pescado que yo eché. Que era la merluza. Y que estaba muy aguada. Ya. Entonces ahora vamos a revisar. Cómo va. A ver si nos quedó más sequito. La idea es que nos quede sequito. Ven. Ahora cambia la cosa. Ahora sí que sí. Entonces. Ahora sí puedo decir que estoy lista. Para. Espera un segundo. Ahora sí. Yo tengo estos frasquitos. Ahora sí. Ahora sí. Ven que es una pastita. Ahora sí puedo envasar mi. Voy a dejarlo primero en otro cuenquito. A ver. Vamos a ponerlo así. Voy a dejarlo en otro cuenquito primero. Que se enfríe. Y después. Envaso. Dentro de mi frasquito. Y entonces. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Les voy a dejar los ingredientes. Con sus gramajes. Dentro de la descripción. Para que ustedes lo puedan ver. Y lo hagan en su casa. Ya. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Y muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. ¡Gracias!